Este es el balance judicial de los últimos hechos ocurridos en el departamento del Valle del Cauca. En zona rural del municipio de Restrepo, vía que conduce a la vereda La Palma, un hombre de 62 años de edad, identificado como Jairo Fernández Fernández, fue asesinado por desconocidos, quienes le propinaron varias heridas con arma blanca en hechos que aún están por establecer por parte de las autoridades. Hasta el sitio se desplazó personal del CTI de la Fiscalía de Buga para realizar la inspección técnica al cadáver de Fernández Fernández y asimismo iniciar el proceso investigativo que ayude a esclarecer este asesinato. De otro lado, en hechos aislados ocurrieron dos homicidios en el municipio de Cartago, el norte del Valle del Cauca. El primer hecho ocurrió en el barrio Carlos Olmes, sobre la calle Décima con Carrera 15, en donde fue asesinado un hombre de 67 años de edad, identificado como Carlos López Hoyos, a quien le propinaron una herida con arma blanca a la altura del cuello. En la reacción policial fue capturado un sujeto de 50 años de edad, quien sería el presunto autor de este hecho. De igual forma, se capturó otra persona de 44 años de edad, quien estaría implicado. Las investigaciones en torno a este hecho continúan. De otro lado, en el barrio Los Chorros, fue ultimado a tiros un hombre de 70 años de edad identificado como Ramón Eladio Grajales Hoyos. El hecho ocurrió exactamente sobre la transversal séptima A con Carrera 3ª-E, hasta donde se desplazó personal de la SIJIN para realizar el levantamiento del cuerpo. Según el informe de las autoridades, móviles y agresores son materia de investigación.